Hasta el viejo hospital de los muñecos Llegó el pobre Pinocho malherido Un cruel espantapájaro bandido Lo sorprendió durmiendo y lo atacó Llegó con su nariz hecha a pedazos Y una pierna en tres partes astillada Y una lesión interna y delicada El médico de guardia lo advirtió Al viejo cirujano llamaron con urquilla Y con su negaciencia pronto le reventó Pero dijo a los otros muñecos internados El caso es delicado, le falta un corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y el cirujano de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Pidiendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho subiendo a despertar Y Pinocho subiendo a despertar Y Pinocho subiendo a despertar Pero dijo a los otros muñecos internados El caso es delicado, le falta un corazón El caso es que Pinocho estaba grave Y el cirujano de su desmayo no volvía Y el viejo cirujano no sabía A quien pedir prestado un corazón Entonces llegó el hada protectora Diciendo que Pinocho se moría Le puso un corazón de fantasía Y Pinocho subiendo a despertar Y Pinocho subiendo a despertar Y Pinocho subiendo a despertar